Como hacen las olas, me acerco a ti deshaciéndome Si no queda playa me estrellaré solo con tu piel Maldita marea me aleja siempre al atardecer La luna me llama y se pone el sol, te he vuelto a perder Y paso la noche buscándote en el fondo del mar Te busco en la playa por más sé que aparecerás Solo tengo que hacer un castillo de arena bajo tus pies A veces te siento al tumbarme al sol Y sigues mis huellas cuando me voy Merece la pena buscarte, merece la pena esperar Y al día siguiente no queda sol, nadie va hasta el mar Música Las olas se aburren buscándote y no aparecerás Música Me voy de la playa, ahora solo sé desaparecer Y paso la noche buscándote en el fondo del mar Música Te busco en la playa por más sé que aparecerás Música 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 Gracias.